Hola, antes de empezar te quería comentar que le puedes dar al botón de suscribirte para no perderte nunca ningún vídeo mío Y si ya además le das a la campanita, pues ya que sí, que ninguno te lo pierdes Así que ahora, disfruta del vídeo ¡No! ¡Me dejé la llave dentro! ¿Crajera, eres tú? ¿Qué hizo yo? ¿Qué me he dejado la llave por dentro? Es que es tonto, corre ¿Y por qué tengo que...? ¿Por qué tengo que correr? ¿Por qué ha pasado algo muy importante? ¿Pero antes? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Cómo? ¡El tigre! ¡El tigre! ¡Sale, sale, sale! ¡El tigre, el tigre! ¿Cómo? ¿Que todo el mundo tiene que dar like? ¿Que tenemos que llegar a cuántos? ¡A la! ¡A ocho mil likes para más Horser Daddy! ¡Vale, pues chicos! ¡Ocho mil likes para más Horser Daddy! Y también, ya que estáis allá abajo, darle al botón de suscribirse para no perderos ningún vídeo en que el canal pueda crecer, que estamos a punto de los 900.000. Así que compartir todos el canal, chicos, compartirlo a todos. ¡Vamos! Escúchame, debo contarte lo que ha pasado, porque te vas... ¡Vamos! ¡Te va a explotar la cabeza! ¿En serio? ¡Uy, uy! Pues yo no quiero que me explote la cabeza. No, escucho. A ver, escúchame. No, que es importante. ¿Sabes que llamamos a un jardinero para que nos ayudara con el jardín y todo eso? Y que era un poco siniestro, ¿no? ¿El jardinero? Sí, claro. Por eso me he puesto esta ropa, ahí en plan de investigador. Vale, pues a ver, síganme porque esto va para largo. A ver, como te lo comento, porque me da un poco de mal rollo. A ver, siéntate, vamos a desayunar. Vaya, vaya. He encontrado una huella. ¿Qué huella? Si es mía. Ya lo sé, pero es que quiero meterme en el papel de investigador. Madre mía, qué granjero más tonto. A ver, te cuento, granjero. Me sentaré en la mesa y todo, ¿vale? Bueno, como sabes, contratamos a un jardinero. Ese jardinero hacía cosas raras y lo vi como con una pala y un saco que parecía de un cuerpo humano enterrando y desenterrando cosas. Y he pensado que igual realmente sí que es un cuerpo humano. ¿Y entonces a qué esperamos para ir a investigar? A ver, la cosa es que hoy le di el día libre para que tengamos acceso al jardín y que no nos lo encontremos. Pero mañana cuando vuelva, si hemos descubierto algo, habrá que despedirlo o llamar a la policía si es que de ser así tiene cadáveres bajo tierra. Claro, pero bueno, tú te lo dices porque a mí esas cosas me dan miedo, Dios. Sí, hombre, yo soy un bebé, granjero. Oye, no te escondes al portal. Escúchame. Oh, erito el cuadro. Secreto. Bueno, no importa. Luego lo ponemos. Bueno, lo que te decía, granjero, si lo vas a decir tú porque yo soy un bebé y no apetece que me mate a mí si es que está loco de verdad, ¿sabes? Claro, si tiene que morir a alguien tiene que ser granjero, ¿no? Claro. No, solamente que tú eres más grande, más mayor y te puedes defender. A mí ese hombre que además es gordo y es ancho y tiene una pala de jardinero. Me da miedo a mí ese hombre. Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo despedimos por la noche? Que así me hago un lobo. Sí, hombre, porque si no, igual se vuelve más loco de aún por la noche. Bueno. A ver, lo que te dije, doy para ir a la derecha enterrando cosas. Sí, no me hicieron el granjero. Ah, por cierto, sígueme, tengo que presentarte a un amigo que me encontré antes. ¿Un amigo que te encontraste antes? Sí, mira. Bueno, no, un amigo, lo encontré antes y tan tranquilo. Mira, está tranquilo. ¡Granjero, es un cuerpo! Ah, que esto es un cuerpo. Pero está desenterrado. ¿Y por qué estaría desenterrado? Es el jardinero que te dije, que entierran. Te lo dije, sabía que llevaba algo entre manos. Ah, pues, espérate, que voy a recoger una muestra. Oye, que, que, que mono, que bien se le ve dormidito. ¡Granjero, que está muerto! A saber quién era. ¡Ah, que está muerto! ¡Ah! ¡A vos, no se las te das cuenta! ¡Cabeza buque! Escúchame, ven para acá. Vamos a buscar más por el jardín, de haberse encontrado más pistas. ¡Granjero! ¡Uy, que me da miedo! Oye, no puede ser tan miedica. Por cierto, debo hacer un comunicado muy especial. Chicos, ayer, no se lo llamé al enterrador, bueno, al jardinero, para que no viniese, sino que también llame a Manolo. Mi hermano Manolo viene para acá. No, tu hermano no. Manolo es de la feria, el feriente, mi segundo papá. Y Manolo, chicos, ¿qué te quieres callar que te estoy contando? Bueno, y mañana, chicos, vendrá Manolo al canal y seguramente nos ayude con todo esto. Así que si dejáis muchos likes y comentéis en los comentarios Manolo vuelve, pues igual con todo vuestro apoyo Manolo vuelve antes. Así que todos a comentar Manolo vuelve. Y dicho esto, vamos a buscar más pistas, ¿no? Vale. Por cierto, a Manolo me refería a Manolo porque yo cogí un vínculo muy especial con Manolo, que te cuidábamos entre los dos, ¿te acuerdas cuando te llevamos de paseo? Sí, vuelto a los dos, lo que pasa es que tú... ¡Eh! ¿Qué es eso? Falta bloques. Aquí no... ¡Aaah! ¡Hala, mira! ¡Otro dormidito! ¡Que está muerto! ¡Otro dormido! ¡Me estoy diciendo granjero! A ver este cofre, ¿hay algo? Pues la verdad que no. Vale, aquí murió un perro, ¿no? ¿Cómo que un perro? ¡Aquí morí yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Moriste! ¡Moriste tú, granjero! ¡No me acordaba ya! Pero, ¿moriste como un perro, ¿no? ¡No! ¡Era un lobo! Bueno, lobo, perro es lo mismo. Escúchame, hay otro muerto. ¿Qué hacemos con esto? ¿Buscamos más pistas o qué? A ver, voy a coer otra, otro... Vale, voy cogiendo a ver si tiene algo en común. De todas formas, en la ciudad no hay mucha gente, así que esos cuerpos serán de alguien que igual conocemos. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Y a qué estás insinuando que alguien ha muerto? ¡Claro! Que el enterrador o el jardinero mata gente de la ciudad. ¡Otro! ¡Oh, qué lindo! Este está durmiendo para allá. ¡Que está muerto, granjero! ¡Eh, perdón, que se me olvida! Vale, cojo un tazo. Pero pequeñito, ¿eh? ¡Oye! ¿Pero qué haces? Pues que me lo llevo sin querer enterar. ¡No! ¡Me dejo adentro! ¡Uy! ¡Por favor, granjero! ¿Lo quieres? ¡No! ¡Que lo dejas de donde estaba! ¡Granjero! ¡Ahí voy! ¿Quiere enterrarnos? ¿Se puede dar cuenta que aquí estamos tocando sus cosas? ¡Vale! A ver, entonces, granjero, se escucha un poco de, como de, 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 de teclas. No sé de dónde viene eso. Bueno, ¡Eh! ¡Oh! Mira, estoy harto de los calabres. ¡Hay un montón! ¡Oye, oye, te digo una co... Bueno, no lo voy a decir, me voy a callar. ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dilo! A ver, es que yo cuando estaba en la grasa, a mí misma me hacía un caldito con unos huesos de pollo que estaba muy bueno. De pollo, no de seres humanos que están muertos. ¿Quieres saber de hace cuánto? Pero, también tiene razón. A ver, sigamos buscando, granjero. De todas formas, mañana tendremos el encuentro con el enterrador. ¿Y esto? ¡Hala! Pero... Mira, este está muerto que no ha entrado a tiempo. Ese está fuera de la tumba. Oye, esto me está dando muy mal rollo. ¿Cuántos llevamos ya? ¿Cinco, seis? Coge la muestra. Voy, voy. Granjero, ¿cuántos llevamos? ¡Pero que no lo rompas! ¡Ah! 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 ¡Pero no te pongas ni el hueso! ¡Pero por qué no lo rompes! ¡Que no los cojas más, granjero! ¡Qué pedo! ¡Es que necesito los huesos! ¡Pero coge los deshuelos! ¡No cojas el cadáver! ¡Que me los has dado a mí! ¡A ver! ¡Madre mía, granjero! ¡Es que eres un torpe, eh! ¡A ver, sígueme! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Que empezó! ¡Que no me peguen más! ¡Granjero! ¡Que corras! ¡A ver, vamos a buscar! ¡Pero qué haces! ¡Que estoy corriendo! ¡Que estoy analizando los huesos! ¡Pero te quiero guardar el hueso! ¡A ver, sígueme! ¡Vamos a buscar más pistas! ¡Tienes que ver algún cartel! ¡O no, cartel no creo! ¡Pero igual si hago alguna pista de enterrador! ¡Alguna, no sé! ¡Aquí! ¡Otro más! ¡Mira! ¡Yo! ¡Coge la muestra de este! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero! ¡Ah! ¡Cógela tú! ¡Vale, corre! ¡Uy! ¡Sígueme! ¡Sígueme, corre! ¡Vale! ¡Espera que me ve más, eh! ¡Culo! ¿Cómo? ¡Que ha cogido el hueso del culo! ¡Ja, ja! ¡Qué asqueroso eres a veces! ¡Vale, a ver! ¡Pues en teoría no hay más! ¡Vamos a ir a casa! ¡Y contamos los que tenemos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que coño, no! ¡Cuánto! ¡Ya, ya veo, ya! ¡Y cadáver está bien escogido! ¡A ver! ¡Corre! ¡Oye! ¡Cranjero! ¡Que se está cayendo! ¡Uy! ¡Pero voy! ¡Madre mía! ¡Eso es por la casa lo que faltaba por ver! ¡Vale! ¡A ver! ¡Corre! ¡Vamos a... ¡No! ¡A la cocina no! ¡Vamos arriba! ¡Al cuarto secreto! ¡Al cuarto secreto, granjero! ¡Al cuarto secreto! ¡Al cuarto secreto! ¡Al cuarto secreto! ¿Y cuál es ese? ¡El tuyo! ¡Ah! ¡Y ese es un cuarto secreto! ¡Pero sí es mío! ¡Bueno! ¡Es de Mathieu! ¡Corre! ¡Vale! ¡No! ¡Mathieu no! ¡Mathieu caca! ¡Vamos a contarlos! ¡Tiraos aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Tierce! ¡Granjero! ¿Cuántos has cogido? ¡Muchos! ¿Por qué? ¿Cuántos hay? ¡Granjero! 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 ¡Eh! ¡Ya! 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 ¡Esto ya no tengo nada! ¡Sesenta y cuatro huesos! ¡Sí! ¡Pero! ¡Oye! ¡Era coger uno de cada uno! ¡No diez huesos de cada muerto! ¡Ya! ¡Pero es que! ¡Hacía la hacía más interesante! ¡No! Porque ahora no sabemos cuántos muertos hay Si hubieras cogido un hueso de cada muerto Diríamos pues Habían ocho muertos Pero que hemos cogido Veinte de cada uno Pues no sabemos cuántos muertos había ahora en el césped Bueno, pero No para nada A ir a la baito ahí Que se la ven ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo me voy Voy a esperar a Manolo Y mejor lo resuelvo con él Porque tú eres un desastranjero Oye, bebé No, no, no Lo voy a resuelvo con Manolo Porque tú Mira Te he dicho Coge un hueso de cada uno Para contar los cadáveres que hay Y has sugerido a los que te daban la gana Y ahora No sabemos si hay siete, ocho, nueve o diez cadáveres Por tu culpa Bueno, no pasa nada Yo te voy a hacer un caldito de pollo ¡No! Y menos que estos huesos Granjero Vete al jardín Y cuenta los cadáveres ¡Corre! ¡Que no me tienes hueso! Vete a contarlos Cuéntanos todos, ¿eh? Uno por uno ¡Vamos! ¡Depresita! Vale Bueno, chicos A ver si mañana con Manolo Es más efectivo Porque Granjero, desde luego Que es un mal detective Es un muy mal detective ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!